El secretario general de la Confederación General del Trabajo, compañero José G. Espejo, habla sobre el significado de la marcha oficial de la institución madre de los trabajadores argentinos. Son sus estrofas, síntesis sencilla y elocuente de la heroica gesta de la clase trabajadora argentina y son también cálida afirmación de esa nueva conciencia social que gracias al genio creador de su líder máximo, el general Perón, hoy alumbra refulgente el amplio campo de las actividades obreras de toda la República. Hay en su noble y marcial carencia, ácita convicción de fe en el presente, fe en la justicia social que se anunciara promisora al caer la tarde del 17 de octubre de 1945, cuando al paso de las columnas trabajadoras vibrantes de esa fe se derrumbaban los últimos baluartes de la oligarquía agazapada, arrastrando para siempre en su derrumbe los odiosos privilegios del capitalismo engreído que hasta entonces sojujara o pretendiera sojujar las más cálidas aspiraciones de mis compañeros del músculo y desborda también de cálido optimismo que es fe en el mañana, porque todo anuncia en la Argentina de Perón un porvenir sonriente y feliz para el hombre que trabaja. Unidos los obreros junto a esa madre solícita y anegada que es nuestra central obrera, junto a la CGT, tanto tiempo soñada y hoy convertida en realidad palpitante, gracias al hálito vivificante que respira la nueva Argentina de la justicia social, amalgamada todas las aspiraciones y las inquietudes en una sola y férrea voluntad dirigida hacia la salud del pueblo que trabaja y que al trabajar piensa conscientemente en lo sublime de esa acción, forjar con su labor la patria grande. Unidos así, indisolublemente, puede estar seguro el trabajador argentino que las conquistas logradas serán permanentes y su goce se extenderá cada vez más firme para todas las futuras generaciones. Vibra también en nuestra marcha la invitación fraternal a la América toda a unirse a nuestra gesta y con espíritu generoso el obrero argentino ofrece a sus hermanos el goce integral de las conquistas que Perón le brindara. Y al presentar al consenso trabajador americano esta magnífica pieza jurídica que son los derechos del trabajador no puede evitar que resulte pequeño nuestro joven continente para tan grandiosa concepción y desborde su justiciero principio, abarcando en su extensión al orbe todo. Y finalmente, al evocar nuestra simbólica divisa, surge patente la fraternal unión entre el obrero del músculo y el cerebro y que en ese sublime entendimiento de la acción y de la idea de la pluma y el yunque salga el fruto inmaculado de esta nueva Argentina de los trabajadores que señala con su líder al frente a los libres del mundo la suprema directiva de la justicia y la razón como única rectora de los actos de la humanidad.